¿Eres profesora, verdad, hija? Debe ser difícil lidiar con los estudiantes. Se requiere paciencia. Es cierto, pero me gusta tratar con ellos. Me gusta escucharlos y apoyarlos. Qué hermosa. Tienes un don. Oye, suegra. ¿Estás bien? Estoy bien. Ya llegué, familia. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bienvenido, pasa, hijo. Te agradezco. Bienvenido, hijo. Bienvenidas. Ya conoces a la señora Gatice. La invitamos a cenar. Por fortuna pudo venir. Acabamos de sentarnos. Siéntate con nosotros, ¿quieres, hijo? Ven, hijo, siéntate en tu silla. Ven. Viltán. Viltán. Llama a Omer, ¿sí? Quiero ver aquí a mi nieto. Sí, él ya viene. Ah, miren, lo llamé con el pensamiento. Aquí viene mi consentido. No, no. 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 ¡Gracias! Buenas tardes Provecho a todos ¿Tú qué haces aquí? Papá Señor Kumali, vine a hablar con usted Provecho a todos Provecho a todos Provecho a todos